Hola, ¿qué tal? Soy Dolomusical, todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo un juego nuevo para aprender las notas musicales en el pentagrama con unos virus muy divertidos, pero eso sí, con mascarilla. No olvides dejarme tu dedito arriba si te gustan este tipo de actividades y un comentario aquí abajo diciendo desde dónde me ves. ¡Empezamos! Jugar es muy fácil. En la pantalla va a aparecer un virus amarillo que tiene mascarilla y en la mascarilla habrá una o varias notas en el pentagrama. Fíjate bien y apúntala en tu cuaderno. A continuación aparecerán varios virus. Tienes que elegir el que lleve la mascarilla correcta. He diseñado tres niveles del juego para que la cosa sea más emocionante. Si no te da tiempo a ver las respuestas puedes parar el vídeo o verlo de nuevo. Empezamos con el nivel número uno que es el más fácil. Solo va a aparecer una nota en la mascarilla del virus. Coge tu cuaderno y apunta los cinco resultados. Coge tu cuaderno y apunta los cuatro minutos. Coge tu cuaderno y apunta los cinco resultados. Con el nivel número uno que es el más fácil. Coge tu cuaderno y apunta los cinco resultados. ¡Maldita la mascarilla de cada uno que es el más rápido y apunta los cinco resultados. Y ya está que atún el tiempo. Pero, si no te da tiempo a ver las respuestas. ¡Gracias! Vamos con el nivel 2 La cosa se complica un poquito En cada mascarilla van a aparecer 3 notas musicales Coge tu cuaderno y apunta los 5 virus ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos al nivel 3 que es el de los valientes Porque en cada mascarilla van a aparecer 5 notas musicales Apúntala en tu cuaderno porque vienen 5 super virus Y muy importante, recuerda que si la nota tiene un asterisco Es que es una nota aguda Música 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 Si quieres saber la nota que has sacado Tienes que utilizar la ficha que te voy a dejar aquí abajo en la descripción Y también en mi blog ¡Ah! Y no olvides dejarme un comentario diciendo ¿Cuál es tu resultado? Nos vemos muy pronto No olvides suscribirte y activar la campanita Para recibir todas las actividades Y ahora en pantalla te dejo otros juegos que te pueden gustar ¡Chao! Música